Quiero seguir cantando a los románticos, pero también cuando ustedes escuchen este tema van a ver por qué de vez en cuando hay que dar el cambio. Pero los quiero mucho, gracias por estar aquí, gracias por todo el cariño. Esto se llama Suspiros. Suspiros Mi cama vacía, suspira por ti, mi pecho vacío, suspira por ti, mis manos vacías, suspiran por ti, mis sueños vacíos, suspiran por ti, por eso esta noche no puedo dormir ni un poco, y este huevo de la rueda, rueda que es mi maldición. Te miro, no te estoy, te miro, me sobran suspiros, me falta tu amor. Que larga es la noche que cortó el suspiro, que oscuro que giro lo que el alma da, que negra es la pena que roba el sentido, que largo el suspiro que quiere volar, que vive por ti, que grave por ti, que canta y respira por ti, que muere a tu lado matándome a mí. Mi cama vacía, suspira por ti, mi pecho vacío, suspira por ti, mis manos vacíos, suspiran por ti, suspiran por ti, hasta mis sueños vacíos, suspiran por ti, por eso esta noche no puedo dormir ni un poco, y este huevo de la rueda, rueda que es mi maldición. Parece que mi corazón se está volviendo loco, ahí te miro, no sé si te miro, me sobran suspiros, me falta tu amor. ¡Ahí está me grita! ¡Ahí está me grita! ¡Ahí está me grita! Mi cama vacía, suspira por ti, mi pecho vacío, suspira por ti, mis manos vacíos, suspiran por ti, y hasta mis sueños vacío, suspiran por ti, por eso esta noche no puedo dormir ni un poco, y este huevo de la rueda, rueda que es mi maldición. Parece que mi corazón se está volviendo loco, te miro, no sé si te miro, me sobran suspiros, me falta tu amor. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Por esa noche no puedo dormir ni un poco, y este huevo de la rueda, rueda que es mi maldición. Parece que mi corazón se está volviendo loco, Te miro, no sé si te miro, me sobran sus tiros, me falta tu amor Me sobran sus tiros, me falta tu amor La salsa mezclada con el flamenco, el calor, el ritmo de Ángela Carrasco Muchísimas gracias Ángela por estar esta noche aquí con nosotros Reyéndonos calorcito, que está tan helado, tan frío Gracias Ustedes y nosotros nos volvemos a juntar un segundo día más Se abran las cortinas del escenario y volvemos a juntarnos en otra edición de Martes 13 Adiós amigos, muchas gracias